Ni una mentira más, ya no vuelvo a nadar En tu mar de mentiras, tú eres pura falsedad Otro tequila más, por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable que ande solo en este bar Tan solo y borracho, pensando en el despecho En la cabeza al agacho, medio cabifajo Ella pensando en relajo Ya no estoy pa' eso, yo me bajo Como toda mujer, ella está pendiente de billetes Tanto que me lo dijo la gente Pero yo insistí, y me quedé ahí Y como todo cabrón me jodí Y que con la amiga de party andaba con alguien Y yo lo sé, pero yo no lo quería creer Y el pana me dice, resultó tremenda la mujer Y no, 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 ni una mentira más Ya no vuelvo a nadar En tu mar de mentiras, tú eres pura falsedad Otro tequila más, por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable que ande solo en este bar Dile al DJ que me ponga una de esas de Camila Que las lágrimas ya vienen como haciendo fila Sé que dije que no iba a llorar, pero es que la quiero de verdad Y a quien engaño, sé que mañana la voy a extrañar Cuando despierte buscando en mi cama Y solo en la moda tenga que abrazar Ya, no, 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 ni una mentira más Ya no vuelvo a nadar En tu mar de mentiras, tú eres pura falsedad Otro tequila más, por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable que ande solo en este bar Ni una mentira más, ya no vuelvo a nadar En tu mar de mentiras, tú eres pura falsedad Otro tequila más, por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable que ande solo en este bar ¿Qué es lo que más tequila más, por mí? Qué es lo que más tequila más, por ti nouks Tú eres la única culpable que ande solo arenas Tú eres la única culpable que ande solo en un calví Tú eres un pedaño más, por ti no USA